Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, amigos queridos. Qué lindo lo que estábamos viendo, ¿no? Qué talento, Juan Carlos Mesa. Queridos amigos allí, qué éxito ese programa, fue impresionante. Además, era de una inocencia y una inteligencia. Mesa que era un artista excepcional. Bueno, una alegría. Qué buena idea han tenido de festejarlo de esta manera. Me alegro, me alegro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, amigos, hoy vamos a compartir a un ser excepcional. Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a ver un videíto antes de empezar a contar su historia. En el mundo en el que ella vive había dos opciones para las mujeres. O el matrimonio o el convento. Entréme religiosa porque para la total negación que tenía el matrimonio era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. A las mujeres se las consideraba menores. Siempre tenía que haber alguien que vigilara sus pensamientos. Sor Juana tuvo varias actividades, pero en un momento la superiora la castigó y la mandó a la cocina. Pues son famosos los platillos que ella hacía o descubrió. Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Y mejor. Sor Juana justamente por haber escrito y pensado como lo hacía, generó muchísimos enemigos. Porque cuestiona un mundo, porque cuestiona una forma de pensamiento y un dogma. Soy por ventura hereje. Una mujer inolvidable, ¿no? Ha dejado huellas importantísimas para la mujer en esa época, en el siglo XVII. Dios mío, las cosas que hacía. Bueno, vamos a repasar un poquitito su historia. Sor Juana es una escritora pionera de la reivindicación de la mujer. Y una de las figuras más importantes de la literatura colonial del siglo XVII. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer extraordinaria. Una erudita, autodidacta y escritora que nació en el virreinato de la Nueva España, México. Un 12 de noviembre de 1648. Desde muy pequeña demostró su enorme interés por el conocimiento en general. Y por las letras en particular. Lejos de querer cumplir con un mandato social que no coincidía con sus intereses personales, luchó por conseguir la vida que deseaba con un discurso único en la época colonial. Vamos a ver un videíto, por favor. Los libros del abuelo le abrieron las puertas de un mundo al que no podían entrar ni su madre ni sus otras hermanas. Un mundo masculino. Un mundo de clérigos, letrados y ancianos, donde desaparecía o se transformaba la agresividad de la sexualidad masculina. Desde entonces, Juana Inés vivió en un mundo de signos. Juana Inés habitó la Casa del Lenguaje. Esa casa no está poblada por hombres o mujeres, sino por unas criaturas más reales, duraderas y consistentes, que todas las realidades y que todos los seres de carne y hueso. Las ideas. La Casa de las Ideas es estable, segura, sólida. En ese mundo cambiante y feroz, había un lugar inexpugnable. Una Biblioteca. ¡Qué impresionante! Uno se queda pegado a ella. A los tres años, sabía leer y escribir. De niña, se trasladó a la vivienda de sus tíos en la Ciudad de México, donde pudo continuar estudiando. Logró entrar a los 16 años a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo y la virreina Leonor de Carreto, quien se convirtió en su principal mecenas. En el siglo XVII, los letrados dependían de un mecenas, es decir, que no escribían de manera independiente, sino por encargo. En aquel momento, la única manera de formar parte de la minoría docta era ingresando en alguna de las dos grandes instituciones educativas de la época. La iglesia y la universidad, o en la corte, donde existía un importante movimiento estético y cultural. La cultura y la literatura eran masculinas. Escribían hombres y leían hombres. Es por ello que resulta extraordinario que Sor Juana Iné de la Cruz haya sido la escritora más importante de la época colonial. Durante los años que permaneció en la corte, escribió un gran número de poemas. En 1667, la poetisa, que no concebía la vida sin las letras, ingresó al convento de las Carmelitas Descalzas, de México. Pero a los cuatro meses tuvo que abandonarlo por problemas de salud. Dos años más tarde, entró a un convento de la Orden de San Jerónimo. Ya de manera definitiva. En la colonia, la universidad era sólo para hombres, por lo que la iglesia era la única posibilidad que tenía como mujer para continuar los estudios. A pesar de que Sor Juana era monja de clausura, le permitían recibir visitas, por lo que se reunía con poetas e intelectuales. En 1680, cambió el virreinato y Sor Juana fue una de las encargadas de realizar el Arco Triunfal. De bienvenida de los virreyes, para esta ocasión, la poetisa compuso Neptuno Alegórico. Esta época fue la mayor producción de Sor Juana. Además de la poesía, abordó el teatro, el autosacramental y la prosa. ¡Qué extraordinario! La virreina fue quien imprimió y publicó en su viaje a España la obra de la poetisa, dado que en la colonia la literatura se compartía de manera oral. En 1690 escribió Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Estaba dirigida al obispo de Puebla, quien había publicado un texto en que la elogiaba por su manejo de la retórica, pero que eso no era para mujeres y le recomendaba dedicarse a la vida monástica. La respuesta denota la desigualdad y la injusticia de la cual era víctima la mujer. El tono irónico que manejaba en su defensa era admirable. Sor Juana sufrió persecuciones y fue víctima de la misoginia. Vemos otro videíto, por favor. Miranda, empujáis a una penitente por un camino para el que no está preparada. Y lo que es más, confiáis en el buen juicio de una mujer. Ah, al fin lo ha dicho el señor arzobispo. Si no fuera mujer, nada importaría. Ni siquiera mis atrevimientos teológicos. Dios no creó a la mujer para filosofar. ¿Dónde está escrito eso? ¿Qué revelación particular habéis tenido, ilustrísima, que se autorice a excluir a las mujeres del conocimiento? ¡Basta! Me he venido aquí a escuchar las impertinencias de una pobre bastarda. ¿Qué decís? Que Dios tenga piedad de vos. ¡Esperad! ¡No os vayáis! Las mujeres somos distintas, es cierto. Tenemos otro olor, otra forma. Oled, oled y admitidlo. Oled, somos el diablo para vos, ¿verdad? Admitidlo de una vez. ¡El diablo lo lleváis en el corazón! Búscate otro confesor, hija mía. Que te dé la paz de espíritu que yo no he sabido darte. Yo la peor de todas. Luisa Bember dirigió esta película. Qué extraordinario lo que hizo. Qué historia, ¿no? Qué historia, ¿no? Esta mujer. Qué... Que en esa época era impresionante la fuerza que tenía, ¿no? Y la convicción que tenía, fantástica. Bueno. Bueno, trató de demostrar en su defensa intelectual que no era la única. Y que hubo muchas mujeres cultas en la historia. Por desgracia, luego de esa disputa, solo se dedicó a la vida religiosa. Dicen que el altercado con el obispo fue un golpe muy, muy duro para ella. Murió el 17 de abril de 1695, mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia de cólera que azotó a México por esa época. Voy a leer unos textos de... ¿Vemos un videíto más? Ah, vemos un videíto, por favor. Juan Ainés mostró su natural caritativo cuidando a sus hermanas. Se contagió del mal y murió el 17 de abril a las 4 de la mañana. Tenía 46 años y 5 meses. En el libro de profesiones del convento, había escrito meses antes. Aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. Suplico por amor de Dios y de su purísima madre, a mis amadas hermanas las religiosas que son y en lo adelante fuesen, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo. Juana Inés de la Cruz. Qué cosa, ¿no? Es conmovedor. Me sacude, ¿no? Es impresionante. Vamos a leer dos textos de Sor Juana que son preciosos. En perseguirme en el mundo, ¿qué interesas? En perseguirme en el mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en mis riquezas. Hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada, fementina, teniendo por mejor en sus verdades. Consumir vanidades de la vida que conseguir la vida en vanidades. ¿Vemos otro videíto? ¿No? No hay más videítos. Y voy a leer un poemita que es famosísimo, maravilloso, que se llama Hombres necios que acusáis. Dice así. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Era una mujer extraordinaria. Bueno, quésate, gracias Claudita por traerla. Hacía mucho que no me acercaba a Sor Juana Inés de la Cruz. Ha escrito mucho, 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 muchísimo. Si pueden, acérquense a ella que nos hace mucho bien y aprendemos mucho, ¿sí? En el siglo XVII. Bueno, les mando un besito muy, muy grande. Los dejo que mis amados amigos Marielita y Gaby sigan con este hermoso programa. Y les agradezco muchísimo a todos mis compañeros. Un beso muy, muy fuerte. Cuídense mucho. Chao. Hasta el lunes. Chao. Chao.